Hola amigos, ¿cómo están? En este día maravilloso, espero que estén bien, yo estoy muy bien, gracias, adiós, y también estoy muy emocionada, ay, hasta me agarro picazón, se ingresa alergia, no sé qué, pero estoy muy emocionada porque voy a probar el champú matizante para cabellos plateados, y pues lo voy a probar en las canas, yo decidí comprarlo porque veo mis canas un poco amarillentas, en, ahorita aquí en Chicago estamos en pleno verano, y he ido a la alberca con cloro, he ido al sol pues, en pleno solazo, y sí, como que las canas se ponen amarillas, y quiero, quiero ver si realmente funciona y le da esa tonalidad a plata y brillante, puede ser compartirlo con todos ustedes, este es el, el Chamberlice, no sé si así se pronuncia, Chamberlice, y lo han recomendado mucho, yo lo voy a probar en esta ocasión, este champú está muy bien, porque, este, aunque es un champú, de marca gringa se podría decir, te vienen las instrucciones en español, y todo, todo te lo, te viene en español, y aparte de que, no es necesario que hagas una prueba de alergia, entonces, eso señores ya dice bastante de este producto, ok, aquí están las instrucciones, te digo totalmente en español, dice que se humedezca el cabello, que se aplique el champú, que se enjuague como un champú normal, y, que si deseas un mejor resultado, que lo dije, es de 3 a 5 minutos, yo había oído que eran 15, y son 3 a 5 minutos, me parece genial, señores, pues vamos a empezar, yo me lo voy a humedezcer, déjenme, les volteo un poquito para acá, ay, mis grandes ojeras, así me trae mi marido, señores, desde helada, ajá, ajá, desde helada, ya me entré en el ojo, señores, el ojo, bueno, ya está bien húmedo, y, pues yo voy a agarrar una porción, como para lavarme esa fracción de pelo, pues nada más me voy a aplicar, aplicar donde tengo las canitas, señores, realmente es morado el champú, por eso es el champú morado, realmente es morado, ay, qué impresión, de veras, es morado, Huele un poquito fuertecillo. Huele un poquito fuertecillo. Huele un poquito fuertecillo. Ok amigos, ok señores y señoritas, yo me voy a hacer una media cebollita aquí. Y voy a esperar los cinco minutos. Le voy a dar cinco. Bueno, ahorita regresamos, que pasen los cinco minutitos para pues decir nuestra opinión sobre este producto. Yo en serio tenía muchas, muchas ganas de probarlo. Mis compañeras que están en la transición, ya tenían su champú para las canas. Yo no tenía, señores. Ustedes saben que yo amo el Head & Shoulders. Entonces, por ahí este, Pantene me parece ya crió, ya creó una línea especial para canas. Pero sinceramente a mí Pantene nunca me ha caído bien. Me deja el pelo como muy seco. ¿Verdad? No me demanden por favor, Pantenes. Y entonces por eso no lo quería. Realmente no quería pues probarlo. Porque pues de por sí su fórmula normal me deja el cabello muy seco. Entonces el Head & Shoulders me ayudó con la caspa y todo eso. Pero pues pienso que este champú está fenomenal porque nada más lo aplicas donde tienes las canas. Yo nada más las tengo aquí enfrente. Y pues estoy viendo si funciona, señores. Me quedo con él. Y por supuesto decirles la verdad a ustedes, si vale la pena. A mí me costó alrededor de 11 dólares. No me parece muy caro. Vale pues el doble casi del champú normal. Que es un champú que uso, ¿no? Pero pues nada más te lo vas a aplicar donde tienes las canas. Entonces te va a durar un chorro un montón. Y aparte no es de uso diario. Bueno aquí no dice nada. Aquí no dice nada. Pero yo no creo que sea de uso diario. Yo por ejemplo no lo voy a usar diario. Lo voy a usar unos 3 veces a la semana. Dependiendo de verdad como me deje mis canitas. Ok amigos regresamos. Bueno amigos. Ya pasaron los 5 minutos. Yo creo que pasó un poquito más. Porque le hice un par de hot cakes a mi bebé. Creo que hace unos 7 o 8 minutos pasaron. Muy bien. Lo voy a enjuagar. Y vamos a ver como queda el resultado final. Ya he visto otros champús. Que son matizantes. Que no hacen espuma. Como el que usa mi amiga Katia. Perdón no sé si oían por el ruido del agua. Como el que usa mi amiga Katia. Pero ese producto es el salón. Entonces yo creo que si es como otro nivel. Amiga Katia. Es como de otro nivel. Y yo creo que si está mascarillo. Mascarillo. No mascarillo. De mascarilla. No. Como mascarito. Y este. Pues ella lo tiene en su canal. Katia Campos. Ahí por si la quieren visitar. Ese es otro producto. Y ella decía que no hacía tanta espuma. Pero este si hace. Vean. Se hace espuma como un champú normal. Y pues todo sale moradito. Ya vean mi tatus. Ando a mi tatus. Es de agua. Nos pusimos ayer con mi hijo. El mas grandecito. Bueno señores. Me voy a seguir. Nada mas para decirle que este si hace espumita. Ok. Me lo voy a enjuagar bien. Y pues. Regresa ratito. Ok. Pues ya me lo enjuague. Señores. Pero como ven. Está húmedo. Lo voy a secar. Voy a esperar que se me seque. Porque no tengo. Este. Una secadora. Lo voy a secar. Y pues. Ahí les muestro. Como se ve el resultado final. Ya con el cabello seco. Seco. Bueno. Ya está completamente seco. Y vean. Si. Si le quito lo amarillo bastante. Yo no sé si así. Por medio de la cámara del celular. Alcanzan a apreciar. Pero si. Les quito bastante lo amarillo. Están totalmente blancas. Están totalmente blancas. Yo no me peiné. Yo no me peiné ni nada. Para que puedan. Ah. Puedan apreciar. Me gustar. Me gustó. Me gustó el resultado. Me gustó. si se la recomiendo si, perdón, si la recomendaría que lo compren para sus canas, verdad, para que luzcan, no se vean amarillentas sino que realmente se vean blancas obviamente yo nada más lo he usado esta única vez acá con ustedes y yo creo que a medida que lo vean usando también los resultados van siendo más este pues más visibles, no, más más grandes los cambios se van a ver mucho más a la medida que se vaya usando pero por lo pronto yo les puedo decir que si me gustó si me gustó el resultado y pues está al alcance de su bolsillo, no está tan, tan, tan caro verdad, ahora si ustedes quieren algo propio, propio para las canas, pues los esos a champú de clínica de salón que están especializados pues sería una gran opción nada más que ahorita por lo pronto en este canal no se puede señores, tal vez más adelante lo usan cuando ya tengan más canitas, pero por lo pronto a mí sí me gustó, me gustó mucho vean yo pienso que sí se ve que sí se ve que se ven totalmente blancas lo amarillento se le fue y es como una única aplicación que me he hecho bueno mis amigas y mis amigas hasta aquí llegó el video de hoy yo muy feliz de hacerles este video mi esposo me compró este champú hace como 5 días y estaba duro y dale que cómpramelo, cómpramelo, cómpramelo y me lo compró y dice ¿verdad que ni te lo has puesto? y le digo no porque quiero hacer un video un video de compartir pues con mis amigos mis amigas de YouTube con las que están en la transición pues si vale la pena gastar en algo como esto yo les digo que sí vale la pena y se siente bonito se siente bonito gastar y vender shopping se siente bonito invertir en algo que es un proceso ¿verdad? porque esto de las canas de la transición es todo un proceso entonces cuando tú estás invirtiéndolo realmente te alegra te alegra la existencia y pues para que tus canitas luzcan bonitas luzcan bien y yo pienso que si es como un poquito necesario que le metamos un poquito de money, money, money pues para para que luzcan realmente y estén así bien bien súper blancas se les vaya lo amarillo del sol o de las albercas las piscinas el cloro pone amarillo amarilla las canas entonces pues por ahí se los recomiendo y sería todo por hoy mis amigos y mis amigas que Dios los bendiga donde quiera que se encuentren muchas gracias por seguir este canal muchas gracias a mis amigos varones que siguen este canal verdad? yo casi hago cosas para chicas y mis amigos que son mis amigos los siguen simplemente por la linda y hermosa amistad que me tienen así que muchísimas gracias que Dios los bendiga nos vemos por aquí en un próximo video bendiciones pará bará 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 bar ¡Gracias!